Música ¿Equipo de rescate? Jean, nuestra tienda fue robada de nuevo. ¿Un robo? Alguien robó mi tienda de neumáticos. ¿Qué? Dejó un gran desorden en mi tienda. Nunca lo perdonaré. Nunca, ni aunque lo atrapen. Tranquilo, señor Wheeler. Pero, ¿podría explicarme con detalles qué pasó al amanecer? Déjeme ver. Era muy temprano y vine a ver mi tienda como de costumbre. Vi a alguien que se movía en la oscuridad. Al principio estaba asustado, pero me armé de valor y me acerqué. Y de eso salió corriendo. ¿Usted podría recordar cómo era? No pude alcanzar a verlo. Dígame, ¿ha visto a alguien o ha pasado algo extraño últimamente que pueda recordar? Espera. Miren esto. Aquí hay huellas de neumáticos con mucho aceite. Y el ladrón debe ser el que usa este aceite. ¿Tira aceite? Entonces el ladrón debe ser Musti. No, porque estas huellas no concuerdan con los neumáticos de Musti. ¿Pudo ser Cap? Musti, Cap no usa aceite. ¿Y qué me dice Spooky? Esto no es posible. Todos están sospechando de sus amigos sin ninguna prueba. Pero estamos pensando muchas cosas. Todos son sospechosos. ¡Sospechosos! Como sea, debo investigar más al respecto. ¿Cuál fue el resultado, Jin? No puedo saber quién es el ladrón solo por la marca de un neumático. En Ciudad Escoba hay más de 100 autos que usan este tipo de neumático. Cada vez es más complicado. Me entristece saber que hay un ladrón en Ciudad Escoba. De hecho, hay un problema más grave que el del robo de los neumáticos. Dime cuál es. Que aquí todos han empezado a sospechar unos de otro. Podría haber algo en las fotografías. Tomé muchas de todo lo que vi. Pero... ¿Eh? Gracias, Ellie. Lo sospeché. Fue Spooky. ¿Dónde está el faro? ¿Dónde está mi faro? ¡Ay, mi faro! ¿Dónde estás, faro? ¡Ahí está el ladrón! ¡Atrapamos al ladrón! ¿Spooky? ¡Por Dios, Spooky! ¿Tú robaste todos mis neumáticos? ¡Deténgan, Spooky! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Yo no soy un ladrón! ¡Ay! Lo siento. Pero la verdad, yo debía haber encontrado las pistas. ¡Ah! ¡Ese es mi faro! Spooky, ahora explícame. ¿Qué pasó? ¡Ah, no te me acerques, Poli. ¡Ah! 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 Y era demasiado peso para moverme. ¡Muchas gracias! ¡No volveré a salir de mi casa cuando haya una tormenta eléctrica! La verdad, no era posible que hubiera un ladrón aquí en Ciudad Escoba. ¡Ah! 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 ¡Llegaré primero! Roy, te has vuelto muy rápido Lo sé Pero yo llegaré primero esta vez ¡Vamos juntos, Corby! ¡Hola, trillizos! ¡Hola! ¡Hola, marines! Hola, amigos ¿Cómo has estado, amigo? Estoy bien Por cierto, ¿qué los trae por aquí? Yo vine a revisar el teléfono de emergencia Ya veo Regresa después de revisarlo Te contaré la historia de La Ballena que Canta ¿La Ballena que Canta? Parece interesante ¡Ay, no! ¡Llegaré tarde! ¡Ay! Tienen que dejarme pasar ¿Qué puedo hacer? Me dijo que llegaría a las 5 pm No debes llegar tarde ¡Marine se irá pronto del puerto! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Auxilio! ¡Clinny! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Clinny se está hundiendo en el agua! Roy, debemos darnos prisa El puente aún no ha bajado, Polly ¡No podemos esperar a que baje! ¡Tenemos que cruzarlo en este instante! ¡Ay! ¡Polly! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Glini! ¡Au-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ayúdame, Poli! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Roy, deprisa! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! Bueno, será mejor regresar antes de que se haga tarde. Poli. ¿Eh? Pero vas a prometer que no volverás a saltar el puente, ¿verdad? Me preocupé. Es demasiado peligroso. ¡Roy! ¡Claro que yo no hubiera saltado sin ti! Pensé que tú me ayudarías si se me atravesaba algo. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ah!